Fue todo culpa de lo que le hice en el fondo de mi rojo. Sí, pero existe. Claro que existe, no escuchaste al Víctor animado con ropa. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no! No, 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 no Y en ese momento, ahí en el azarbo, me mira el rubio, me mira con un ojo, negro, seductor, me espera, seductor, el hijo, shhh, me mira, me dice, eh vos, guachín, 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 ¿por qué no te hace un brinde acá, por la palada? Y luego, me di cuenta que tenía todo el ojo en la tribuna, me va a dar calma nunca, ¿entendés? Y en ese momento, agarro, y dejo la costillita chiquita arriba del otro, agarro ayer pasada, y en ese momento, me vino como una emoción, así, con los colores que tiran, el campeonato, el suyay contra la palada, entonces, cerro los ojos, levanté el vaso ferné, y dije, ¡¡¡¡VIVA EL SUY YANDIAL CANCRAJA!!! ¡¡¡¡VIVA EL SUYABIOS DE CARAJOS!!! ¡¡¡¡¡VIVA EL SUYABIOS DE TRABAJOS!!! ¡¡¡¡VIVA EL SUYABIOS DE CARAJON!!! Y tomaba la teta de parado... Mirá, antes que yo me vaya a los del chino, agárrate a mis y andate a la comería. No, a la galería. No, ahí con la villa, a la galería. No, a la galería, vos no quieres que ir a la guardia de ser la galería. ¿Y cuánto más va a abrir? ¡Va a abrir el cielo! ¡Abre el cielo! ¡Anda! ¡Me pegaste! ¡Me pegaste en el ojo! ¡Siempre me hacía lo mismo que pegaste en el ojo! ¿Qué va a hacer? No, no, no. Ni lo toqué, lo toqué. ¡No, no, no! ¡Qué pobrecito! ¡Mirá no me quedé en una criatura! ¡Ay, niño! ¡Ay, niño! ¡Me está cerrando! ¡Me lo sacaste! ¡Devolveme mi ojo! ¡Devolveme mi ojo! ¡Tu coja! ¡Lo mataste! ¡No, no! ¡Se desmayó! ¡Siempre me hacen lo mismo que lo operaste! ¡No me gusta guardarme algunas cosas para el otro día! Prefiero decir lo que me pasa en el momento antes de ir a dormir. A veces no encuentro bien las palabras, pero bueno, siempre existe un momento para las charlas. Aunque siempre que se eligen mal las palabras, esto esté más deteriorado. Ahora tengo que mirarte porque no puedo evitarlo y cada vez es lo mismo. Ayer fui a pescar. No saqué nada. Extraje una corvina comprada en la pescadería. No me creíste nada. Acá en el río no hay corvinas. Elegí mal. Fue un gesto estúpido. Fue un gesto estúpido. ¡Gracias! 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 Gracias.